Vale, pues bueno, básicamente os pregunto si estos artistas han llegado a su prime o no. Ya está. Vale, bueno, si está por venir el prime, o ya han pasado. Si han llegado a su prime o... O ya ha habido. Sí. Vale. Eh... ¿Estás o qué? Sí, estaba mirando los bucles. A ver si los había... Yo también lo he de pensar, no he mirado nada. Mirad los favoritos, ¿no? Y eso es lo que hago. Ya, pero... Los favoritos. Es que tío, no utilizo mucho lo de los corazones, la verdad. Ya. Bueno, ¿estos artistas han llegado a su prime o...? Todavía no ha llegado y ya llegará en algún momento. Empezamos con Duki. ¿Ha llegado a su prime o todavía no? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí. No pude llegar más lejos ya de lo que ha llegado. ¿Cuál crees que ha sido el pick de Duki? El año 2021. Y para mí, desde el fin del mundo. Sí, ahí. El disco para mí, musicalmente, es donde llegó a su... ¿Y tú crees que este año no...? Con Malbec y demás. Es que ese año se pegó unas carrileadas en todos los temas, Duki en ese año. Sí, pero ¿tú crees que este año o el que viene que saca disco...? Es que yo creo que... No, no. O sea, no es que haya tocado techo creativamente, sino que a nivel de número... O sea, en 2021 tal, 2020, como que sentías que iba subiendo. Aquí ya creo que... Sí. A ver, puede ir mucho más mundial. Siempre se puede ir ahora más, pero como que... No. No creo que mucho más. No, no, no. No tiene como mucho más recorrido. Para mí, ya ha llegado su prime. ¿Tú qué piensas? Estoy de acuerdo. Aún así, se está manteniendo, yo opino más o menos, un poco. Sí, sí. Que ser el número uno pesa. Vale, siguiente. Mike Towers. Es difícil porque... Lo que me ha pasado ya, pero de puta calle. Ha pasado tres trenes ya. Hay que decir que va a sacar a un disco así de... No sé. No, pero es que lo del principio fue una locura. O sea... Yo creo que ya ha pasado. Sí, ya ha pasado, pero creo que puede tener algún repunte, no al nivel... Estamos hablando de discos enteros, no de temas, de pegar temas. Pegar temas obviamente pegará, pero de sacar discos en plan... Claro, un disco que sea tan icónico como Easy Money Baby o incluso Like Mike. Like Mike, ojo. Entonces, no sé. Yo creo que suena. Bueno, pues entonces ya ha pasado el prime de Mike Towers. Sí, yo creo que sí. Vale, estamos todos de acuerdo. Y el siguiente es Mora. La cara que se la ha puesto. ¿Qué opináis? Yo tengo dudas. Piensa que desde que se ha pegado ha pasado muy poco tiempo, en verdad. Yo creo que ya ha pasado. O sea, realmente, primer día de clases, micro dosis. Luego sí que es verdad que con Paraíso a nivel para la gente tal y algo con una estrella. Ahí, ahí, ¿sabes? El siguiente álbum será clave, pero está claro que no está donde para mí, a nivel de música, oferta, no está donde estaba hace dos años. Yo tengo dudas, ¿eh? No sabría qué decirte. Yo te diría que... Tío, estábamos hablando de lo de Data. El mejor tema de Mora para mí este año ha sido el que sale en Data. Es verdad. Fuera de eso, no hay ningún tema que diga, wow, me huele la cabeza. Yo te diría... Es que yo creo que no va a haber un álbum que me guste tanto de Mora como primer día de clases, ¿sabes? Por lo que significa para mí. Pero yo creo que... Ah. Pero yo creo que... Que todavía no ha llegado el Prime de Mora. Te lo juro. Vaya apuesta fuerte acabas de hacer, porque yo creo que... Que sí, es que... Creo que no. Es lo que dice él, eh. Su próximo álbum va a ser muy clave. Pero ya van cuatro álbumes, eh. O sea, no habla... Bad Bunny en cuatro álbumes y ha demostrado un Prime. Cuatro en dos años. Es que me parecen muchos, tío. Sí, sí, sí. Quizás si desaparece un buen largo de tiempo y aparece con algo así... Yo Paraíso me lo hubiera ahorrado. Sí, ya lo sabemos. Y Estrella hubiera... No, porque musicalmente es todo del mismo palo. Sí que es verdad que quizás Estrella hubiera encajado mejor si no... Claro. O sea, tú pillas cómo has estado a Ibiza o un par de temas así buenos, de Paraíso, los que están bien. Los metes en Estrella y es otra movida. Bueno, pero lo hecho hecho está. Yo creo que puede ser que quizás el Prime no haya llegado. Piensa que lleva muy poco pegado. ¿Sabes? Entonces, no sé. A ver, ¿qué hace Palos? Lo sabemos. Pero a nivel de trabajo, para mí ha pasado. Para mí, el Prime, lo que es el Prime de... Quizás también es por la novedad. Puede ser cuando apareció primer día de clases. Para mí ese es el Prime. Te diría que luego el Prime puede ser... Quizás Microdosis, ¿no? Microdosis. Un poco. Pero es que tú, de verdad... Soy muy pesado con lo de envejecer. Sí. ¿Pero qué está envejeciendo mejor? ¿Primer día de clases o Microdosis? Primer día de clases. Muchísimo mejor. Porque Microdosis ya se puso aquí desde el día. Microdosis ya se puso aquí, pero si te fijas, vas analizando el álbum y hay más de un tema que dices, bueno... Pero primer día de clases hay un montón de temas que no me sobran, eh. Pero primer día de clases es... Hostia, muchos que me sobran. Lo que pasa es que los que son buenos son tan buenos, ¿sabes? No sé. Me sobran menos en primer día de clases que en Microdosis. No sé. Bueno, entonces tú dices que ya ha llegado Subprime. Sí, ya ha pasado, ya ha pasado. Yo digo que... Creo que puede... O sea, no, pero no digas eso, di... No ha llegado Subprime. No ha llegado Subprime. ¿Y tú? Ha pasado. Ha pasado, vale. Y el siguiente es Álvaro Díaz. El último ya. Está por venir, 100%. Sí le dejan. Que, por cierto, habría que comentar la gente que en comentarios... A ver, es que es difícil, eh. La gente que en comentarios decía, no, no inventen como si fuesen aquí el management de Álvaro. Bro, tienes a Álvaro poniendo Frisa Yonara. Diciendo que no le dejan sacar el álbum. O sea, no nos estamos inventando nada. No, coño, que lo hemos entrevistado. O sea... ¿Qué? Que lo hemos entrevistado. Claro. Que son palabras suyas, no... Pues ya está. Pero la gente se piensa que es marketing para que si luego ir a México y vender... Que la gente no se piense que esto es marketing, ¿por qué no? Bueno, eh... A mí me parece que Felicilandia fue un pick muy heavy y costará, pero... Sí. Te digo, eh. Álvaro Díaz lleva mucho tiempo haciendo música. Es posible que nunca saque un álbum mejor que Felicilandia, pero porque Felicilandia es muy bueno. Pero puedes seguir manteniendo su nivel. Yo te digo que sabes lo que puedes hacer. Pero a nivel experimental... Yo creo que Sayonara... Que creo que ahora le queda mucho por hacer. Sayonara es mejor que Felicilandia. Yo creo que... Yo creo. Álvaro, lo que pasa con Álvaro es que cuando... O sea, parece una tontería lo que os voy a decir. A lo mejor os parece una tontería, pero... Cuando no consigues pegar del todo... O sea, yo sé que en lata me está pegadísimo Álvaro. Yo hablo mundial. Cuando no consigues estar pegado, tienes un poco como cero presión de hacer y hacer y hacer. Entonces, es un prime que cada vez va evolucionando. Por eso los artistas, cuanto más famosos son, más bajan el nivel. Exacto. Porque al final tienes una presión detrás, tienes unos seguidores detrás que te guste o no, y seas el pedazo de artista que seas o no, es muy complicado satisfacer a la gente porque tu novedad ya no es, ¿sabes? Es decir, el factor de que Álvaro no sea mundial va a hacer que lo que parece su prime, que parece una locura superar Felicilandia, lo va a superar porque no tiene esa presión. Yo creo que lo supera. Y trabaja con cero presión. Es decir, tiene tiempo para plantear mil temas, experimentar... A nivel producción lo ha superado ya, pero con creces. O sea, Felicilandia es un muy buen álbum, pero no tiene nada que ver con el punto de genialidad que pueda tener Sayonara. Por eso. Pero no sé si me entendéis. O sea, entiendo que con la vida ajetreada que lleva cualquier artista que está bastante pegado, es que es distinto ya montar un álbum desde algo que no te dejan sacar música. Pues tú sigues experimentando, sigues haciendo. Habrá cambiado un montón el álbum de Sayonara desde que lo iba a sacar hasta ahora, ¿sabes? Y a lo mejor sale y literalmente entra en los mejores álbumes de la historia de la música urbana, ¿sabes? Entonces, yo creo que depende mucho... O sea, no hablo por Álvaro, sino digo que Álvaro para mí no ha llegado a su prime básicamente porque no tiene esa presión que tienen nuestros artistas y él puede hacer y puede crear y... Es la parte buena de todo esto, ¿sabes? Que no es buena para él, pero es la parte buena como creador. Al final, la mayoría de gente que se acaba pegando es lo más normal del mundo. Que al final no acabe cuajando por lo que sea, porque es que ya lo tienes muy oído, ¿sabes? Entonces, siempre te va a parecer que Álvaro, hasta que se pegue, y veréis, si Álvaro se acaba pegando, lo más normal del mundo es que cuando ya esté pegadísimo digas, es que no va a superar esto ni flipando. Que a lo mejor lo supera y es... ¿Sabes? Nunca te imaginas estas cosas ni nunca lo sabes. No, pero igual no superar, pero seguir moviéndote a lo ancho en ese rango de carrera. Sí, pero yo creo que es eso. Bueno, Álvaro se va a superar básicamente por ese motivo. O sea, Bad Bunny para mí... O sea, los últimos discos no son santo de mi devoción, pero... Lo que os he dicho antes de que... Se mueve más o menos por... Exacto. No me flipa el reggaetón, pero si escucho... Es verdad que el último yo siento que ha bajado un poco, pero... Sí, bueno, el último sí, pero un verano sin ti para mí es una locura máxima en su liga, ¿sabes? Totalmente. Sí. Entonces eso lo puedo entender y lo que te digo, que yo no soy el mayor fan del reggaetón, pero sé cuando un buen tema de reggaetón... Pero lo curioso de Bad Bunny es que sacó por siempre y al año siguiente... O sea, que ya parecía insuperable por siempre. Ya en el siguiente coge y te saca, yo hago lo que me da la gana, que está ahí, ¿sabes? Porque yo creo que este tío... Bueno, es que también entra mucho en el equipo que tengas detrás, en cuánto tiempo tengas para plantear las cosas, ¿sabes? Lo más seguro es que Bad Bunny, yo hago lo que me da la gana, ya lo tenía cuando sacó por siempre, ya lo tenía encaminado. Trabajado, sí. Bueno, él dijo cuando estaba... Hice la entrevista de Un verano sin ti, dijo... Yo mientras estoy trabajando Un verano sin ti, ya tengo la idea de lo que voy a hacer luego, ¿sabes? Sí, dice literalmente luego ya... Para las babies saca un disco de trap, ha sacado un disco de trap. Ahora un preview en la última canción. Te vas a sacar un álbum de reggaetón que te vas a quedar pálido, ¿sabes? Sí. Y ya está, y no hay más. Y es así, entonces juega muy adelantado. También por el equipo que tendrá detrás Bad Bunny, me refiero a Álvaro mismo. Yo me acuerdo cuando lo conocí, es lo que me dijo. Me dijo, también depende mucho del equipo que tengas al lado. ¿Sabes? Dependerá de tu equipo que tú puedas ir más liberado para poder... Claro, si vas tú hasta aquí, es normal que luego te pongas a hacer música y te salga una basura. Es lo más normal del mundo. Tú necesitas tener un montón de gente a los lados que te digan que necesitas esto, esto, esto y esto, ¿sabes? Y hasta ahí que tú solo te encargues de hacer lo que tienes que hacer, que es hacer música y dedicarte a tus fans, ¿sabes? Sí. Pero bueno, el resumen es ese, que yo creo que Álvaro no ha llegado todavía a su prime. ¿Tú? Estoy totalmente de acuerdo. Yo también, eso es lo único que te digo que no ha llegado. Muy bien. Porque aún le queda mucho tiempo en el prime. O sea, en el prime, en la élite me refiero, que acaba de entrar, por así decirlo. O ni ha entrado aún. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo.